Estando en las horas de la noche, más o menos 9 de la noche, personas, que no podría decir pues es de la comunidad, no es de la comunidad porque no lo pude identificar en las horas de la noche, quitaron la luz, simplemente bajaron las velas, digamos que nosotros alcanzamos a tomar un video. Cuando la persona se para sobre una de las uberías de entrada de agua cruda a la planta para tomar el video de cuando se están bajando las canuelas, no se empieza a lanzar piedras, piedras, y voy a ser claro, un proyectil se califica como cualquier cosa, una piedra es un proyectil, no importa que la esté propulsando, puede ser pólvora, puede ser aire o puede ser una piedra, pero igual es contundente. Nosotros no somos expertos en balística, no estamos acostumbrados, somos ingenieros y trabajadores, no estamos acostumbrados a que nadie nos coja piedras, como si alguien nos coja piedras a ustedes en este momento y pues obviamente se genera pano. Ingeniero, pero según los voceros de esa manifestación, quienes han dicho que ha sido pacífica, a través de un grupo de red social en Facebook indicaban que estaban los trabajadores en peligro, incluso afirmaron que habían sido víctimas y habían escuchado disparos de arma de fuego. Esta situación también fue de una u otra manera pues desmentida por la policía, quien indicó que en el lugar no se encontraron ningún tipo de elementos que dieran para que se afirmaran este tipo de situaciones. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Exacto. Nosotros afirmamos lo que vivimos. La policía tiene, de hecho, les agradecemos altamente, los esfuerzos de la policía han sido grandísimos, pero nosotros afirmamos lo que vimos y lo que vivimos. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de agrandar una problemática porque no es necesario. Nosotros venimos a construir una obra de interés social y no entramos en un juego en el que yo digo una cosa que no fue, las cosas fueron, las pruebas están. Las piedras fueron enviadas, fueron lanzadas y adicionalmente en la fachada de uno de los edificios de la planta hay una perforación que no puede ser causada por piedra, pero yo no soy experto en balística. ¿Sí? Proyectil o sea hay, porque es que proyectil es piedra, porque la lanzan una persona, proyectil es un elemento que salga con aire y proyectil es una bala que sale con pólvora. Entonces, yo no puedo decirles porque soy ingeniero. La policía en su conocimiento y más, digamos, si la CIGIN o criminalística pues va y hace el análisis del golpe porque ya está el hueco, pues nos dirá exactamente. Por lo pronto lo que diría es, no hay una precisión puesto que los implicados no somos expertos y hay que hacer un peritazgo técnico para poder decir lo contrario. Que las personas que estábamos adentro, porque yo he estado adentro, nos sentimos en riesgo, pues obvio que nos sentimos en riesgo. ¿Ustedes ya denunciaron penalmente estos hechos? El Departamento Jurídico de la Unión Temporal está tomando las acciones que corresponden en riesgo y digamos que no, digamos que tenemos claro. ¿Cuántas personas quisieron participar en esa manifestación? La verdad le voy a ser muy honesto. Nosotros estábamos en el edificio en la parte de atrás, no salíamos hacia la reja y cuando quitaron la luz solamente estaban tomando el video, yo estaba cerca y empezaron a lanzar piedras. En ese momento nosotros corremos hacia la parte posterior de la planta, ¿sí?